Una palabra que no suena, un montón que no va, una gente diferente Tu amor, ¿dónde estás? Sin ti, todo sale fatal Una autopista, que no hay pista, que no sé dónde ir Estoy de sudo, pero nada no me sabe reír Sin ti, yo no puedo dormir Así, 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 algo por pensar en ti Así, 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 investigado por pensar en ti Un ascensor que se depara, un frenazo al andar Quién late de un programa, no se puede guardar Sin ti, se derrama el azar Cualquier amigo es enemigo, cualquier cosa es un flash Ya no sé ni lo que digo, me equivoco al hablar O seamares y 공che, la vida Asi hace sangre, que es tan Bell´s microbiome, no sal de carga O sea sociales y conullidas Lenser de sang Bell´s soci insulation Asi hace sangre, que es tan alt, por pensar en 골� Asi hace sangre, que es tan alt, por pensar en טוב Estar sin ti no se puede soportar Y es un tramo difícil de tragar Estar sin ti no se puede soportar Y es un tramo difícil de tragar Su una luna que matina un lío total Que mi cabeza no domina y se rompe el final Sin ti me lo monto muy mal Si te estuvieras a mi lado una de su telería Estaría convencido que por fin eres mi Así en ti Todo, todo ese día Vamos Madrid Así, así Has llegado por pensar en ti 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 ¡Viva ti! ¡Viva ti! ¡Viva ti!